Hicimos una parada para compartir con ustedes este rebaño de chivos. No, 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 no. La vamos a bucear en el lago Nahuehuapi. Estamos ahora con el fundador. Perdón que se ha hecho así, no sé cómo se hace técnicamente. Hiciste muy bien. ¿Ya está? A mí sí yo estoy grabado. Un lugar mágico del cual no te vas a querer disfrutar. Así que vamos, ¿te seguimos? Dale. ¿Ah, para allá? ¿Quién cocinó esto que se le pasó? Nos estamos yendo a Aluminé, un lugar precioso que... Con un buen helado, ir a escuchar ese ruido del bonito o no va. Estación 5, la brava, ¿verdad? No, la veía mansa. ¡Ah, pfff! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que no era esta! Sí. La quinta estación, entonces, es la playa La Brava, más conocida como el Muelle de la Brava. ¡No! ¡No! ¡No, tranquila, la brava hoy! ¿Con qué día lo arrancamos de son o qué arrancamos? Claro, con qué día lo arrancamos. ¡Qué lindo volver a verte! Igualmente, bienvenido a Beleá, a Chocmalar y a la bodega. Muchas gracias por venir. Destino Beleá. Destino Beleá.